...que no es difícil. Por aquí nos la suda más la vida que la crisis. Y mientras tanto yo sigo de tranquis. Con el chándal de Adidas y la gorra de los ya... Chándal de Adi... Voluntar este, chico. Tranquis. Van de chulos y luego son niños de papi. Van de chulos y luego son niños de papi. Sí, eh. Hablos de chat de Twitch, hijos de puta. Todos. Pa' ligar tienen que ir con los fines de Sakapi. Pa' ligar tienen que ir con los fines de Sakapi. No, hombre. Los que somos reales vamos a Madrid. Y... Es que no me sé en ningún sitio de Madrid, no sé. He visto más droga que tú sin ser camello. ¡Guau! ¿He visto más droga que tú sin ser camello? Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que pa' mí es una realidad, pa' ti es un sueño. Y si algún día dejo el rap y la explíes porque no quiero volver a ver a mi madre llorar por mí. Diles que yo soy el mejor, así que... Ey, ¿qué pasa? Ey, ey. Diles que yo soy el mejor. Ey, ey. Diles que ninguno como yo, po, po. Diles que yo soy el mejor, así que dile... ¿Pero qué es esto, chica? Por favor, un poco de humildad. Un poco de humildad. Un poco de humildad.